En este video te traigo como transformarte en el personaje impostor del juego popular Among Us Así que si tu quieres saber como ser un impostor de Among Us en Roblox quédate viendo este video Antes de comenzar este video no olvides regalarme un buen like Además no olvides suscribirte ya que es totalmente gratis y muy muy importante no olvides activar esa campanita para que Youtube te avise cada que yo subo un nuevo video Hola que tal chicos como están mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays Y bueno chicos me encuentro en este juego que se llama Piggy News Kids Roleplay Y pues bueno chicos nos han traído un nuevo bache donde como les dije en el inicio de mi video podremos transformarnos en un impostor del popular juego Among Us Así que bueno chicos es muy sencillo o bueno creo yo que es muy sencillo conseguir este bache Así que primeramente lo que tienes que hacer es entrar a este juego que yo te dejaré el link en el primer comentario de mi video Pero chicos me gustaría que en verdad dejaran su like porque muchas personas ven mi video y pues no dejan like Y la verdad eso me hace muy triste, ok no Así que bueno chicos nos vamos a dirigir aquí al fondo a la pizzería Recuerden que este es el lugar nuevo Y bueno chicos si tú no viste mi video anterior donde conseguimos a Rush el nuevo personaje de Piggy Book 2 Así chicos, así es chicos en este juego nos traen muchísimos personajes de diferentes juegos muy muy populares en Roblox Like para que también pueda ser un Fall Guys Ok no Y bueno ya que estamos aquí nos vamos al final de esta pizzería que bueno aquí es un lugar secreto Y pues bueno nos vamos a ir de este lado y pues vean chicos el creador en su bache nos dijo que tenemos que saltar derecha centro de centro derecha Así que bueno es algo que supongo que aquí podemos morir si no saltamos correctamente Así que bueno lo primero que nos dice es derecha Así que bueno aquí estamos derecha, caminamos un poco Y nos vamos al centro Y bueno ya que estamos aquí nos vamos a la derecha y luego despacio caminamos solo un poquito Y tratamos de ir al centro ahí donde está la luz Trata de avanzar hasta esa distancia que estoy yo Y ahora sí ya que estés seguro salta al centro, camina un poco Ahí hay un bloque invisible que no se ve así que ahí hay dos bloques, no hay peligro y salta Salta aquí hacia enfrente y aquí solamente salta dos veces hacia enfrente Una Y ahí estaba dudando pero bueno si saltas otra vez ahí estaría Y ahora sí salta hacia la plataforma y así ya podríamos entrar para conseguir este bache Al fin chicos llegamos aquí así que sigue muy bien por donde voy para que no te caigas Así que bueno chicos ya hemos llegado aquí y lo único que tenemos que hacer es tocar la computadora Y nos habrá dicho emblema concedido Así que bueno chicos ya saben que para probarnos la skin lo único que tienes que hacer es resetearte del juego y volver a entrar Y pues bueno chicos ahora sí ya que nos salimos del juego después de haber pasado ese obi invisible Pues vamos a ir aquí en la pared es como podemos conseguir esta skin Y así es como podremos conseguir este impostor del popular juego Among Us Así que bueno chicos vean ahí está la verdad está muy épico el personaje Me gustó muchísimo el detalle que tiene de la orilla Y pues este personaje tiene un jumpscare Así que vamos a ver que jumpscare nos da este impostor ¡Wow! Vean chicos la verdad está súper épica me encanta como va corriendo Así que no sé si con esta podamos llegar ahí a donde estaba el lobby Y listo llegamos y nos sentimos como en el juego literalmente Así que bueno chicos ahí está esta fabulosa y nueva skin Ya sabes dale like al juego ponlo en favorito Y otra manera que tenemos para poder apoyar este juego Aquí tenemos este botoncito que dice game passes y donaciones Y pues bueno chicos nos podemos comprar skins exclusivas que obviamente cuestan robux Pero bueno hay unas que cuestan 15 robux y la verdad valen muchísimo la pena Aquí hay una que vale 100 robux y aquí están algunas donaciones que puedes hacer Para apoyar al creador de este juego Bueno chicos me gustaría mandar un saludito especial a algunos de los suscriptores que se unieron Así que bueno un saludito a Vicky, a Sinil y también a Calicho Así que bueno un saludito chicos gracias por unirse Síganme amigos Me encanta esta skin chicos Like para que el creador haga más skins de estas de Among Us La verdad está súper típico Ah se cayeron Ok vale es por acá Vamos por acá Por acá Por acá Ay se está cayendo Vamos Vicky Se cayeron todos Ya nos exhibiste ¿Qué haría esta ciudad sin ti Bob Esponja? Y pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y pues chicos si te gustó mi video ya sabes Apóyalo con un buen like Te lo agradecería bastante Además no olvides suscribirte a este canal si te gustan mis videos Y muy muy importante Activa esa campanita para que YouTube te viste cada que la Klaus suba un nuevo video Y recuerda chicos mi nombre es Klaus La Chica Códigos Y nos vemos en un próximo video Adiós